Sí, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de la Olímpica del sector del mercado, cuando a eso de las 3 y 30 de la tarde se presentó un incendio estructural, exactamente en el sector de la cocina del supermercado. Hay que aprovechar y resaltar y felicitar al personal de la Brigada de Emergencias de la Olímpica, al cual tuvo una reacción rápida y oportuna, y bueno, fue necesario la presencia de tres máquinas del cuerpo de bomberos, 18 unidades, aquí haciendo las sabores de prevención y evitar que el incendio se vaya a pasar a mayores. Por ejemplo, fue el incendio y no pasó a mayores. Fue necesario el desplazamiento de tres máquinas del cuerpo de bomberos. Hay que hacerle saber también a la comunidad samaria, que es el tercer incendio que de manera simultánea, a las 15 horas, se presenta en la ciudad. Tenemos un incendio forestal por el sector de Oaxaca. Hay otras máquinas que se encuentran en el sector de Siruma, que es un incendio que amenaza con las antenas de comunicaciones que se encuentran en el Cerro de Siruma. Y bueno, este llamado de emergencia que nos hace acá desde el sector de la Olímpica del Mercado, que gracias a Dios en este trabajo de equipo de la Brigada, con un cuerpo de bomberos, nos va a botar un balance muy positivo a la ciudad. Y en estos momentos lo que disponemos es hacer ventilación del humus y posteriormente será una evaluación de los daños que se presentaron en el lugar de los daños. Muchas gracias.